Señor, desde que te conocí, entregué mi vida a mi alma, a tu presencia, oh Dios Toca mi alma, Señor, toca mi corazón Que hoy yo quiero sentir tu presencia y saber que me amas, Señor Toca mi alma, Señor, porque yo pecado Me confieso de todas mis culpas y pido perdón, Señor Toca mi alma, Señor, sana mi corazón Porque sé que eres tú el que puede romper mis cadenas, Señor Toca mi alma, Señor, de mí tengo pasión No permita que siga en que al fango rescate mi vida, Señor No permita que siga en que al fango descarte mi vida, Señor, a tu presencia, oh Dios Toca mi alma Señor, toca mi corazón Mi pecado lo echo de piedra Que quiere romperse a tu voz Toca mi alma Señor, y haz de mí mi servidor Que hoy yo quiero entender tu palabra Y saber que me da Señor Toca mi alma Señor, sana mi corazón Porque sé que eres tú el que puede romper mis cadenas Señor Toca mi alma Señor, de mí ten compasión No permita que siga en que el pago Rescate mi vida Señor Hermanos y hermanas, no te explico Porque el que está contigo es poderlo No permita que siga en que el pago No permita que siga en que el pago No permita que siga en que el pago